Con el compromiso de reconstruir la unidad y potenciar el trabajo organizado de la diáspora palestina en la región, culminó el inédito encuentro que reunió en Santiago de Chile a los principales líderes de las comunidades palestinas de Latinoamérica. El encuentro fue organizado por las diversas organizaciones de la comunidad palestina en Chile, la más grande del mundo fuera de los países árabes, y contó con la participación de 14 delegaciones de la diáspora palestina de diversos países de Latinoamérica, como México, Honduras, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Brasil y Bolivia. La presidenta de la Federación Palestina de Chile, Nadia Garif, señaló que estas actividades están orientadas a coordinar la realización de un futuro encuentro de palestinos de Latinoamérica, a realizarse en Chile en noviembre de este año. Ese encuentro, ¿qué características tiene? Principalmente tiene una característica cultural, para poder volver a recoger nuestras raíces, para poder volver a identificarnos con Palestina. Es un encuentro absolutamente familiar, donde habrían actividades para niños muy pequeños, como gente muy adulta, actividades culturales, políticas, actividades de danza, música, deportiva, y la idea es que nos podamos juntar todos en torno a Palestina. Para Maurice Hamid, el presidente del Club Palestino en Chile, el evento superó las expectativas, destacando la gran participación internacional. Para hacer el primer encuentro que hacemos, ha sido todo un éxito, hemos tenido una convocatoria de 14 países que han venido de Latinoamérica, pretendemos en este evento organizar un gran evento en noviembre del año 17. Este año 17 es un año muy importante para los palestinos en el mundo, donde se conmemoran fechas muy importantes. Entonces pretendemos hacer un gran encuentro, no solamente a nivel político, sino social, cultural, deportivo, y colocar a Palestina en el mapa. Permanentemente lo que estamos preocupados es colocar a Palestina en el mapa. Y ese es nuestro objetivo. Durante las jornadas de trabajo realizadas los días 6, 7 y 8 de enero, los representantes de las distintas comunidades palestinas de Latinoamérica tuvieron la misión de exponer sobre la realidad en cada uno de sus respectivos países, como también generar y potenciar el trabajo en conjunto. El encuentro es formidable porque trata de reunificar nuevamente objetivos comunes, metas que quedaron de alguna manera en una especie de stand-by. Y creo que es importante porque finalmente cuando acabe esta convención, este congreso acá en Santiago, entre los 14 delegaciones de países palestinos y hijos de palestinos en diferentes partes de América Latina, creo que vamos a llegar a objetivos comunes. Esto significa el sentir de que en toda Latinoamérica existe todavía una comunidad palestina que no ha olvidado sus raíces y en la cual está presente y quiere seguir luchando por su Palestina. Yo creo que toda iniciativa que tienda a unir a las comunidades en función de proyectos comunes tiene que ser bienvenido por todos, sin duda. Y me parece que plantear ejes como una renovación generacional, que otros comiencen a ocupar espacios, me parece tremendamente importante. Así que creo que es una buena iniciativa y esperamos darle la forma orgánica para que esto salga adelante, exitosamente. La cultura y alegría palestina también formó parte de este importante encuentro de la diáspora palestina en Latinoamérica, destacando las presentaciones del Dabke del Club Palestino y una noche árabe con el cantante Steve Hanna, quienes deleitaron a los presentes con cánticos tradicionales y del folclor. Tras el encuentro, las delegaciones asistentes firmaron una declaración final, donde manifestaron la necesidad de reactivar el trabajo coordinado entre los distintos países con el fin de trabajar como un bloque continental. Para esto acordaron desarrollar este año una Convención de la Diáspora Latinoamericana que promueva las relaciones sociales, culturales, políticas y empresariales entre las distintas organizaciones para al mismo tiempo mantener y rescatar la identidad, cultura y valores compartidos del pueblo palestino. Para nosotros es un gran logro no solamente poder trabajar en pro de la causa palestina en Colombia, sino trabajar porque esto pueda generar una repercusión en nuestros hijos, en las comunidades, en las nuevas generaciones. Nos enteramos del quehacer de las comunidades palestinas a nivel latinoamericano, ahora recién de 12, 14 países. Se ve que están trabajando, pero nos faltaba esto, el comunicarnos, el coordinarnos, el poder decir, saber que están trabajando. Y esperemos que ese congreso que salga con objetividad y un movimiento que sigue luchando por las liberaciones de palestinos. Asimismo, las delegaciones asistentes manifestaron su convicción y compromiso como palestinos en la diáspora y enviaron un saludo a los familiares de los mártires y a los secuestrados políticos presos en las cárceles de Israel. Manifestando en la declaración, esperamos encontrarnos en una palestina libre, soberana e independiente, con Jerusalén como su capital.